hola amigos del canal mira este vídeo va casi exclusivamente para la señora Katherine de Hijuelas, Hijuelas parece que queda en la quinta región así que muy agradecido por ver los vídeos muy agradecido por sus comentarios entonces les voy a tratar de responder algunas preguntas que me hizo, al parecer ustedes tienen un motor centurión que aquí lo tengo más o menos restapado para hacer más corto el vídeo, consulta número uno creo que es que el panel a pesar que tiene las luces verdes no tiene las letras porque si yo aprieto acá yo puedo tener acceso al menú aparentemente por lo que usted me dice las letras no las ven ahora tienen que fijarse que en todos sus cablecitos puestos los conectores bien empujados como corresponde y si aún así no tiene letras es imposible hacer cualquier reparación o modificación al programa ahora ese lo venden como repuesto que ese es el panel por si acaso esta es este no hay problema ya esa es su primera consulta quizás el panel está malo ahora si me da unos días porque ya es muy tarde hasta ahora mañana es sábado domingo lunes feriados tendría que hacer la consulta al servicio técnico martes miércoles y quizás le podría responder lo que usted necesita sobre el panel lo otro este equipo lleva una batería y dos baterías ahora yo no sé cuánto tiempo tiene instalado su motor pero aproximadamente depende del uso que se le dé pueden durar un año cuando me les baje el portaje va a trabajar el equipo y de repente se va a parar y van a tener que dejarlo manual se van a cargar las baterías y va a seguir trabajando hasta que nuevamente bajen entonces eso ya es un indicador que hay que hacer cambios de baterías las baterías en sí un año si es la batería original un año y medio es esa y fijarse que los bornes por ejemplo este con esto está algo asulfatado tiene que estar así limpiecito de lo contrario tienen que limpiarlo y echarle w 40 para que se limpie y fijarse periódicamente que no se les asulfate si yo saco la batería eso para el lado saco la batería estos equipos trabajan corriente continua y aquí si usted saca esta tapita ya la tenía suelta ya lleva unos carbones si está muy gastado hay que cambiarlo lo ideal poner carbones originales también los venden ahí marcha a pereira a pacomín por si acaso eso queda en santiago ahí entramos acá ponemos la tapita para que no se me pierda ahí el atornillado siguiente consulta me preguntó sobre el aceite este equipo funciona con esta botellita de aceite que son 80 ml y el aceite se pone aquí adentro ahora puede que su equipo si tenga aceite todavía pero tiene que fijarse que no esté manchado con aceite como este si está así es que está perdiendo aceite ya y tendrían que limpiarlo y apretar todos los tornillos que tenga y los tornillos usualmente van con este el atornillador de estrellas que se llama ahora ustedes pueden sacar el motor y echar una limpieza con una brochita porque esa parte no lleva aceite no lleva nada entonces el aceite sacan la tapita y lo echan por ahí así tal cual 80 ml si le echan más se va a rebarsar y va a quedar todo sucio el aceite lo venden esa botellita pero yo me inclino que sirve cualquier aceite de motor porque solamente ahí lleva movimiento mecánico y es para que los engranajes que van adentro que seguramente son metálicos se autolubriquen así que cualquier aceite denso de vehículo le va a servir un vecino que haga el cambio de aceite le queda un poco de aceite en la botella lo pueden usar por último lo echan con una jeringa y inventan cualquier cosa y no sé que otra pregunta más creo que tú deseas las preguntas la cremallera no se aceita por si acaso tampoco se le echa grasa aquí está la batería y creo que esas son todas sus dudas te las estoy tratando de de graficar lo mejor posible bueno si tiene otra consulta no dude en consultar porque yo lo voy a contestar quizás me demore no más de 24 horas pero si le voy a contestar sus preguntas por si acaso espero que les sirva el video muy agradecido por ver los videos realmente sorprendente y gracias que más le puedo decir consultas nada más creo que eso es todo ya cualquier cosa consulte no tenga miedo de consultar si no contesto yo puede que otro técnico le conteste si el canal está abierto para cualquier persona por si acaso por si acaso si acaso no